Mami, ¿qué es? No, 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 no Sí, mami No tienes que dar la casa Bueno, mamita, ya no te voy a molestar Uy, esas palabras ya las conozco de memoria ya Ya, mami, ya que no me quieres llevar, ¿me traes algo? Del centro Ya, ese te puedo traer, ¿qué te traes? Me traes yogur, galletas, colas, chupetes ¿Qué quieres que te traiga la tienda completa, vuelta tú? Yo me siento de ropa, no me siento de golosinas Claro, mami Si es que puedo, te traigo un yogur, no te ofrezco más Un yogur apenas Un yogur apenas Eso si es que quieres también, si no, no traigo nada Ya, ya, mamita Pero regresarás pronto Sí, sí, yo traigo la mercadería y yo les voy enseguidita Chao, mami Chao, chao, no estarás llorando Chao, mami, chao Y esa vecina madrugada ¿A dónde se estará yendo? ¡Hey, vecina! ¿Qué pasa? Espérame un ratito Ya, pero mueve, mueve ¿Qué pasa, vecina? Oiga, vecina, ¿dónde se amadrón tanto? No me diga que esté yendo, ve con el que ya sabe No, vecina, esta vez no ¿Y entonces dónde está yendo? Verá, vecina, lo que pasa es decidir emprender un negocio ¿En serio? ¿De qué? ¿Qué va a vender? Voy a vender ropa ¿En serio, vecina? Sí Oiga, vecina, ¿traerá para mí también algo bonito? Sí, sí, vecina, justo voy a traer más de mujeres Porque para las mujeres se vende más Eso sí, verás, vecina Esa vecina Ay, me lo has contado Ay, me lo voy a traer Ya, ya, vecina, ya a lo mejor me voy Porque se va a hacer de tarde Ya, ya, ¿vendrás pronto? Sí, sí, oye, vecina De paso me vas echando un ojito a mi hijita Que no se andando jugando Para que la calle Ay, ya, ya voy a estar bien Oye, pero vecina, cuando traes ropa Vendrás por mi hijita Para que me indiques a mí Sí, sí, no te preocupes, venda Ya, para que no escoja yo Para coger los más bonitos Ya, 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 ya Ya, ya, ya Chao De la tarde ya estoy aquí Ya, chao Cuídate Ya, chao Gracias Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado ¿A qué hora vendrá mi madre? Ya está de tarde Ya me da miedo estar aquí solito ¡Mami! ¡Al fin llegas! Sí Mami, ¿cómo te pude? Ay, estoy rendida Estaba pesado el viaje Pero, mami, sí trajiste lo que yo te pedí No encontré lo que tú me pedís Pero ya traje otra cosa Vamos para indicarte el chifre Ya, mami, vamos, vamos Ay, mami, ¿qué me trajiste? Espérate, espérate Ten paciencia Ay, estoy muy cansada Por aquí creo que Te puse A ver, trajale una cola Y con esta galleta No pude traerte más Mami, qué rico Mami Ya vamos a vender Ay, no, mi hijo Mañana, por favor Estoy muy cansada ya Quiero ir a descansar Mami, no te preocupes Yo me voy ¿Tú? Sí, mami No, mejor vamos mañana No, mami Yo me voy hoy día para vender Yo voy a vender todito Ya, ya, mi hijo Pero, ¿sabes qué? Primerito indícale a la vecina Porque ella me mandó rogando Que llegue primerito donde ella Ya, mami Ya, ya en San Dante Yo me voy para descansar Tú andas, vente Pero, cuidado Te dejas estafar No, mami No, ya sabes Cómo te van las ventas Madriguita Ahí vienen los precios Ahí vienen los precios En la ropa Ya En San Dante Ya me voy Tú en sí Me voy comiendo ¿Qué más? ¿Qué fue? Oye, tal vez no quieres comprar ropa ¿Ropa? Estoy vendiendo No Sí será algo bueno Claro, ropa colombiana y de marca Así como el millo, ve Como esta gorra, ve, ¿no? Sí, sí Déjame, sé un es por comprar De marca De marca De marca De marca Algo viejito así Aquí está A ver, déjame Ese Así me da Está muy ancho No tenés más tubito Sí, sí, tengo A ver, déjame Todo Por acá Está bonito, ve Aquí está Mira, este A ver, déjame Tiene este 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 sí No parece que es de mujer Este ¿Qué va a ser de mujer? Es de hombre ¿De hombre será? Sí, mira De cuero Cuero Está chévere A ver, sí me dará, pero Mídete ¿Dónde me mido aquí? Ay, casito Yo tengo una sábana A ver, a ver, a ver Rápido Rápido Oye, pero tú Ponte por otro lado ¿Qué va a estar aquí? ¿Cómo me voy a cambiar yo? Ay, disculpe Rápido Y ahí Ay, sí A ver Sí Cuántos pelados Me caerán ahí Que capaz Está distinta Ya, listo ¿Qué tal? Te quedó Che Hijo Está bien Oye, pero no creo que está muy pegadito Ay, está bien ¿Está bien? Sí El único que está haciendo que dan mal Es la camiseta ¿Camiseta? Sí Pero sí tengo un buzo Para que combines con el pantalón A ver, déjame ver Aquí está Tiene un ratón Tiene un ratón Aquí está Uno bonito Aquí está Este, mira ¿Qué tal? A ver, déjalo Ve Ya está bonito Sí, mira No, está feo este Hola Juan, ¿qué va a estar feo? Esa vez cuando tú no tienes calzoncillo Te pones este Y queda pepa ¿Ese será? Sí Si quieres, pruébate Eh, otra Ya Ya, pues tapa, tapa Ya, ve, ve, ve Yo pruebo el mazo Ya, ve Ya Ya Hace más, vas a verme Ya, no, no, te estoy viendo Eso es Apórate, pero ¿Ya? Ya, listo Uf, te quedó el muro Está pepita Pepita Eso no me está gustando, es triste Si no te gusta, digo en la casa Cortes con una tijerita y cosas y ya Queda bonito ¿Cuánto es ahorita? A ver, cuánto Así la voy a dejar El pantalón Es que es de mujer El pantalón a 10 lo dejo La blusa a, ay, que digo El buzo a 15 La blusa De mujer No, dije buzo Me confundí, me confundí Pepe Está bonito, mire Es un cuadrito, ¿no? Sí, ya, 25 dolaritos 25 No, da mucho 25 ¿Quieres 5? Eh, 20 entonces No, no, no Sí, es mejor Saca, sac, sac Ya, si no quieres pagar Ya, toma, toma Ya, mueve, entre la plata Pues tenga Sí, sí Oye, ¿qué tal me quedó? Está perfecto Estás divino Divino Ay, ¿qué digo? Divino Ah, bueno, ay, sí Parece el Michael Jackson Ay, sí Oye, para la próxima Cuando traes más ropa Me avisas nomás No Ya, ya, pero tú también No avisarás que yo te vendía ropa barata Si no, tú ¿Dónde quieres venir aquí? Que les rebaje No es tan barato Ay, ya, ya, pero bueno No voy a avisar Ya, chao, chao Chau, chau, desvamos Ya, les vendí ropa de mujer Pero aunque sí se parece De hombre Mejor me voy a vender A mi vecinita Pero creo que esa era La mejor ropa Pero igual Sí tengo más ropa Para mi vecinita Me voy a comprar Unito más que sé Mamacita ¡Qué curva! Yo como quisiera ser carpintero Para clavar Esa hermosa tablita Placa para mi bola Estás bien hermosa ¡Aguanta! ¡Dónde soy yo, hombre, hoy! Ya, pues, ponte ropa de hombre ¿Cómo de hombre? ¿Cómo? Ustedes, para mostrar mis cuadritos Es que pinta Ve, no me da ¡Parece ese barba! ¡Anda, por! Estás embarazada, moza ¡Felísimo! Esto es pinta, ve Zapato de cuero Zapato de marca ¡Aprende! ¡Aprende! Este caña alta Pobre, pinta No se le jodian O sea, te sí estoy bien Max, me dice Michael Jackson Michael Jackson Mujer de Michael Jackson Sí, eso sí te puedes decir Pero Michael Jackson ¡Anda, cambiamos Pones negociantes Choco, nos vemos Para uno, grabando, cámara, dos Grabando audio, escena, tres ¿Qué queramos? Traerás algo bonito Haciendo pared Ya sabemos pared Cuando vienes tú Y él ya estaba riendo Ya va Ya estaba riendo ¿Cómo vas a ver si yo tenía espalda? Él subió Oye, verás Vendrás traiendo Primerito ¿Para quién es? Para mí Primerito ¿Quieres más tubito? Sí ¿Quieres hablar un rato? ¿Hablar de quién habla? Serio Soy hombre Así me gustan rudas Para domarte Rubio No soy ni suco Para que diga rubio Mamacita Me gusta tu cuerpo Estás bien sexy Soy hombre Pero no te me pongas ruda Mami Ven, te invito a pasear En mi coche Bueno, eso te puedo alzar Pero soy hombre Soy hombre Así dicen todas Pero ven Vente guapa Súbete Placa, parame bola Ah, muy soy hombre Loco, soy loco Bien sexy Placa, parame bola